¿Sabe lo que es cruel? Que su partido, al que usted pertenece, que está en el gobierno de España, se oponga a enviar mil millones de euros de ayuda a Ucrania. Eso es cruel, que su partido le exija al Partido Socialista responsabilidades por mil millones de euros de ayuda a Ucrania. ¿Sabe lo que es cruel? Que ustedes no distinguen entre el pueblo palestino y jamás. Y a mí el pueblo palestino me merece todo el respeto jamás, todo el desprecio y siempre combatiré a jamás, siempre. Jamás me tendrá enfrente. ¿Y sabe qué sucede? Que a mí jamás nunca me dará la enhorabuena por mis palabras o por mis acciones. Y a aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y por sus acciones, se deberían preocupar, señora maestra, se deberían preocupar.